Y en los primeros 13 días de octubre, Nuevo León ha registrado más de 50 homicidios. Esto según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Estado suma un total de 57 muertes violentas, destacando las 11 ocurridas el 9 de octubre. Ese día, la entidad se posicionó como la más violenta del país. En el mismo periodo de 13 días, en septiembre, se contabilizaron 67 hechos violentos. Cabe mencionar que Nuevo León acumula, desde marzo del año pasado, una racha ininterrumpida de superar el centenar de asesinatos en cada mes.